Kilo 4 con aspecto de fuego, eh. Lord. Más la cuña, con eso la hacemos ya. Sí, con eso la reventamos, eh. Hacemos ya. Sí, con eso la reventamos, eh. Voy a comer una manzana. Voy a hacerme mi caña y mi... No, mi caña. Se comió dos manzanas de un tirón. ¿Qué haces eso? Este, voy a ver si me estás... La dorada. Va. Ya acabé, ya acabé yo. Oh, una manzana dorada. ¿Sí? Sí, la que me comí. Vale, ya vamos, si quieres. Ah. Vamos, vamos, vamos. Ah, tiene aspecto de fuego, tiene aspecto de fuego. Sí. Si los podemos matar, si los podemos matar. Si los podemos matar. No, 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 no. Vamos a matar, vamos a matar. No, no. No, mata ese, mata ese. A ver,vate,vate. Vamos a matar a la dorada. A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya, 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 mate. Lo va a ver, le va a ver, no me va a ver. no 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 no- eh no se muere! lo mate porque no lo quitabamos nada de vida? no se, entonces yo también dije WTF porqué no lo matamos? si viste que le dimos como millon de hits tienen una armadura estos tipos eh aspecto de fuego, aspecto de fuego men Okay Nice ¿Quieres un arco? hay que utilizarloeeee ¿Dónde hay arco? A la venta, ahí está ¿Dónde? Ok Está solo, está solo Está solito, está solito Voy a ir por arriba Voy por los árboles No, no, no Le hice la del 13-14 Lo encerré ¡Oh, tiene aspecto de fuego! También tiene aspecto de fuego Adiós, 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 adiós 17 manzanas Dame el aspecto, dame el aspecto Corre antes de que se... La agarra, la agarra Filo 4 No, pero tiene una de filo de aspecto de fuego Y una de filo 4 La puedo juntar, creo Sí, que ver, a ver Lool Otra vez me das manzanas, ¿no? Porque no tengo nada Me quedan 4 Sí, 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 yo tengo 16 de aquí Ahí está, 10 ¿Cuántas tienes ahora? 10 Ok, vamos 10 y 10 Voy a intentar juntar la de filo 4 y la de... Yo tengo los 18 que sé ¿Cuántos niveles tienes? ¿No tienes niveles? Súbete un árbol para que no nos agarran desprevenidos aquí abajo No, pero ocupamos min... Voy a minar niveles rápido ¿Cuántos niveles tienes tú? Uno Uno A ver, si con el carbón pica rápido, ¿eh? A ver O sea, yo estoy chaguas, estoy yo estoy chaguas, ¿eh? Sí, 4 niveles Vale, voy rápido, ¿eh? Ok, solo queda un team Dos teams Uno sin... Uno que nada más está solo y otro dos Ok, entonces sí podemos ganarla, ¿eh? Si la ganamos, la subo Si la ganamos, la subo Madre mía ¡Willy! ¡Vale, viste, Willy! Filo 4 con aspecto de fuego, ¿eh? ¡Lol! ¡Mata, cuña! Con eso la hacemos Sí, con eso la reventamos, ¿eh? Y los humillamos y todo A ver Y es que yo también tengo aspecto de fuego Eso es lo bueno Eh, ah, ya vi un team solo Ya vi un team solo Ya vi un team solo No, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No, no, no! ¡Viene! ¡No, no, 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 no! Me voy a tirar Baja, baja, baja Tírate, tírate, tírate Aquí Bájate, bájate, bájate Viene, no viene, no viene A ver, a ver ¡Oh, se me lavió, se me lavió! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Aga, Bea, 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 Bea! ¡No! ¡Me mataron, me mataron! Viene el solo, viene el solo ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡No, no, no, no! ¡Curre, curre, curre! ¡Este le queda cuatro de vida! ¡Este le queda cuatro de vida! ¡Regresate, regresate! ¡Le queda cuatro de vida! ¡Se suicidó! ¡Viento, dientos, dientos! ¡Golpeale con la de aspecto de fuego! ¡Golpeale con la de aspecto de fuego! ¡Le estoy pegada ya con la normal! ¡Nice! ¿Muerto? ¡No, la fe... ¡No, la fe... eso eso, eso, eso me m ¡Gracias!